Villahermosa Tabasco, 28 de marzo. La obra de gobierno o las políticas públicas no deben ser solamente materiales o de infraestructura, sino que tienen que fomentar valores a fin de contribuir a hacer de los tabasqueños mejores personas cada día, aseveró Arturo Núñez Jiménez tras sostener un encuentro con asociaciones de charros de todo el estado. En presencia de Manuel Ordóñez Galán, presidente de la Asociación de Charros de Villahermosa, el candidato de la izquierda tabasqueña integrada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano aseveró que esa actividad implica bastantes cosas positivas. Además de ser el deporte nacional por excelencia, la charrería promueve nuestras tradiciones, propicia el esparcimiento, genera disciplina y contribuye a forjar el carácter y los valores, como la integración familiar, la amistad y la solidaridad, tan importantes en estos tiempos tan difíciles que está viviendo nuestro país y estado, afirmó Arturo Núñez. En el marco del 35º Campeonato y Congreso Estatal de Charros, el también abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco destacó con preocupación la necesidad de impulsar políticas públicas y actividades que fomenten valores en la sociedad, porque es evidente que ha crecido el delito, y que todos podemos ser presas de esa calamidad. En ese sentido, señaló que las actuales formas de delinquir evidencian una profunda crisis de valores en la sociedad donde lo último que se valora es la vida. Por ello, dijo, deportes como la charrería y cualquier otro son una buena estrategia para acabar con ciertos azotes de la ciudadanía. Arturo Núñez refrendó su compromiso con el bienestar físico y mental de los tabasqueños, quienes, dijo, se merecen una mejor calidad de vida.